En nuestra ciudad, ya hace muchos años que venimos trabajando en conjunto, digamos, con el Instituto Malbran, colaborando con el Instituto Malbran, enviando alacranes, ¿sí? Los alacranes, en especial uno marroncito, que ahora cambió el nombre de la especie, se llama Titius carriloi, es un alacrán que se utiliza para hacer la antitoxina, es el que nosotros llamamos de los peligrosos. Creo que la imagen que vos... Es esa imagen que estamos mostrando ahora. La anterior no era, pero es esa, esa imagen sí es. Es ese alacrán, el marroncito, que tiene las pinzas finas, ¿sí? Y en el lomo se le puede ver como unas rayitas un poco más oscuras o más claras, según como lo veamos. Ya te digo, hace años que se viene trabajando acá, estos especímenes vivos se utilizan en el Instituto Malbran para sacar el veneno y de esa forma este veneno se utiliza para elaborar la antitoxina. La antitoxina se aplica en casos moderados o graves que principalmente se pueden dar en niños, ¿sí? Por eso también aquí, cuando comenzamos las campañas de prevención, hacemos esta recomendación, que si un niñito, porque son accidentes los que ocurren, cuando te pica un alacrán no es que el alacrán te viene a picar porque quiere, te pica accidentalmente. Entonces, cuando ocurren esos accidentes, se le debe colocar hielo en el lugar y trasladarlo en nuestra ciudad al hospital de niños, ¿sí? Y allí es donde tienen la antitoxina y allí es donde se evalúa si es necesario o no colocarla. Bien, bien, bien. ¿Estos alacranes los han encontrado los vecinos? ¿Cómo es la captura, Silvina? Sí, acá empezamos ya una campaña ante la solicitud del Instituto del Malbrán porque vos pensás que ellos para poder elaborar la antitoxina que se reparte en todo el país necesitan más de mil alacranes, ¿sí? Y no es fácil conseguirlos. Las únicas provincias que estaban enviando eran Córdoba y nosotros, pero nosotros enviábamos poca cantidad, ¿sí? O sea, estoy hablando de que enviábamos pocos especímenes por año. A partir de eso, que empezamos a hacer una buena campaña, el kit de la cuestión es poner lugares que reciban los alacranes. Entonces empezamos a hacer los contactos con lugares donde la gente ya llevaba los alacranes, pero no se recibían. Así es que en el Hospital de Niños, en el Hospital San Martín, distintos centros de salud municipales y otros lugares también municipales, los empezamos a recibir. Y de hecho, el año pasado, en total, enviamos 209 alacranes, ¿sí? Es un buen número, una buena colaboración. Y en este primer envío, que son las dos primeras semanas del año, enviamos 50 alacranes. Así que vamos con un buen número. Y acordarse que siempre aparecen cuando aumentan las temperaturas. Así que ahora vamos a tener alacranes hasta, por ahí hasta mayo, vamos a ver qué aparecen. Y los seguimos recibiendo. Vos decías que, digamos, te pican de manera accidental, de determinar si tienen que aplicar, digamos, el antiveneno, ¿depende de la situación? ¿Depende de la condición del paciente? ¿A qué se debe eso? Exacto, depende de la condición del paciente. El veneno es una neurotoxina, y especialmente donde puedo producir estos cuadros, que yo te digo, moderados o graves, es en niños, ¿sí? Y por allí sí tener vigilancia en lo que son personas mayores, o sea, ancianos, hipertensos, diabéticos, alguna persona que tenga alguna enfermedad autoinmune, a veces ocurre, pero no es siempre, ¿sí? O sea, la mayoría de los casos moderados o graves se dan en niños principalmente, y es en ellos en que se aplica la antitoxina. Claro. ¿Y a dónde anidan, Silvina? ¿Dónde nos podemos encontrar con estos bichitos? Bien, recordar que ellos, su lugar de refugio son grietas, o sea, siempre los vamos a ver en lugares oscuros y húmedos, desagües también, y siempre cerca de la comida, ¿de qué se alimentan? Se alimentan de cucarachas y también de grillos, o también por allí gusanitos que hay, ¿viste? En la humedad. Entonces, siempre lo vamos a encontrar en los desagües. Hay un error que comete la población, que es echar mucho veneno, y mucho veneno en los desagües, y eso hace que los movilice. Los alacranes no son sensibles a cualquier veneno, ¿sí? Tienen una cubierta muy dura, y eso hace que, cuando tienen contacto con el veneno, en vez de matarlos directamente, los alteran. Ahí se ponen, se alteran más y empiezan a salir de sus refugios. Entonces, tener cuidado con eso. Sé que en Crespo, porque me han hecho consulta y me han dicho que hay muchos alacranes, y de hecho, hablamos hoy, y justamente como teníamos esta nota, hice contacto con Andrea, de allí del municipio, y acordamos que, tal vez en febrero, los empiezan a juntar también en Crespo, porque ya te digo, son necesarios. Si la gente se anima a agarrar el alacrán, no te vienen a atacar. Entonces, si vos ves un alacrán en el piso, lo que se puede hacer es, se le coloca un frasco encima, después se pasa un papelito por debajo, se da vuelta, y allí queda el alacrán. No trepa la pared de vidrio. No salta tampoco. Entonces, se lo puede conservar en ese lugar, se le pone un algodoncito con agua, una tapa, y, bueno, ya verán en Crespo cuál va a ser el lugar de recolección. Así, cuanto más alacranes mandemos al Instituto Malbrán, más cubierta va a estar la demanda de veneno para elaborar la antitoxina. Bueno, hay que animarse. Yo no sé, lo tendría que pensar, porque la verdad que si lo veo ahí, qué sé yo, hasta que voy a buscar el frasco. La chacleta no va fácil. Bueno, pero siempre hay temor, Silvina, en lo que se refiere a las zapatillas, ¿no? Zapatos, zapatillas, que no estén ahí, ¿no? Esas son una de las recomendaciones que damos. Claro. Todo lo que es que queda de noche, digamos, en el suelo por allí, ropa caída. Sí. ¿Viste cuando se nos cae la ropa de cama? Tener cuidado también eso. Hay zonas, no sé cómo está Crespo, pero acá en Paraná tenemos zonas identificadas. Hay zonas que siempre aparecen los alacranes. La recomendación está que en esos lugares las camas separarlas de las paredes, cuidado con las cortinas, porque por allí, atrás de las cortinas, también saben esconderse. Entonces, y revisar las camas antes de acostarnos. La zapatilla, no meter la mano, ¿no es cierto?, sino que pegarle un golpecito. Claro, claro, sí, 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 sí. Después, digo, un alacrán, una arañita también a veces, ¿no?, un grillo. También. Y después, lo que es tapar desagües, ¿viste?, poner rejillas. Tapar desagües, ajá. Exacto. Las rejillas sanitarias, que se llaman, que se colocan en los desagües, entonces eso impide que estos bichos salgan. Está bien. Pero acuérdate de lo que te decía hoy, no abusar de los insecticidas. El insecticida lo tengo que usar para controlar nomás cucarachitas que tenga adentro de mi casa. Pero no echar en los desagües porque eso hace que los altere y los haga salir con más agresividad. Está bien. Bueno, Silvina, ¿y cuánto pueden durar en esos frascos? ¿Cuánto tiempo puede vivir la crana? Yo te puedo decir que hasta 15 días porque es lo que tarda, digamos, en volver a alimentarse. Si yo les pongo un algodoncito con agua, lo que ponemos también a veces usamos los maples de huevo, ¿viste? Digamos, como una, la casillita para que se escondan ahí o un cartoncito doblado. Y así suelen, si yo lo alimento, dura muchísimo tiempo más, pero si no, hasta 10 días lo puedo tener en ese frasco con el algodón húmedo, siempre con el algodoncito húmedo, que es lo que va a mantener esta humedad que necesita para que no se muera. Bueno, Silvina, pasamos a otro tema. Tiene que ver con la salud pública de la capital de la provincia, de la ciudad de Paraná, y tiene que ver con, me dicen, ¿qué has hecho que no hay mosquitos? Me dicen que no hay mosquitos. No, ¿no hay mosquitos? Bueno, ¿no hay mosquitos en Paraná? ¿Qué hiciste? Te vi trabajando todo el 2021 en esto. Además de que estuvimos trabajando mucho, sí, con la subsecretaría de ambiente en conjunto y que también se comenzó muy tempranamente la campaña de control del mosquito, tanto de la E.S. Egypti como el mosquito común. Sí, sabíamos. Recordar, recordar que para el mosquito común sí hacemos campañas de fumigación que se hacen acá principalmente en las zonas costeras, pero nos acompañó el clima. Vamos a ver ahora después de esta semana de lluvia, el otro día me hacían una entrevista y me decían, no, allá no hay mosquitos. Ojo, ojo, porque ahora viene la época complicada con estas lluvias así y bueno, también nos han salvado esas temperaturas altas que secan los criaderos. Recordar que el mosquito se cría en lugares donde queda agua estancada, entonces al no tener agua estancada obviamente se secan esos criaderos, no sobreviven las largas. ¿Y qué pasa con los jejenes? ¿Qué pasa con los jejenes allí por la Baja Antena? Se fueron. Fueron en junio, julio, agosto también hubo, septiembre, después se fueron. Son cíclicos, ¿está? Cíclicos. Lo que pasa es que vemos un bicho volando y ya empezamos a alterarnos, ¿viste? Lo primero que te pide la gente es echar veneno y no se dan cuenta que el verano. Sí, yo voy a matar el mosquito, el jejen, pero estoy matando otra fauna predadora como son los aguaciles, otros insectos también que se comen también los mosquitos. Entonces hay que ser cautelosos de eso que también he hecho aquí las campañas estas que te explico de fumigación se hacen de una forma planificada, no es que todos los días he hecho veneno, sino que se tienen distintas formas que van interviniendo de acuerdo a la necesidad. De acuerdo a las condiciones climáticas, digamos, las altas temperaturas benefician o generan problemas con algunos insectos cuando la lluvia como la de las últimas horas o las lluvias que vendrán traerán consecuencias con otros insectos, ¿no? Sí, ahora veremos la semana, en esta semana a veces esta lluvia de ayer, hoy, vos tenés más o menos cinco días, siete, se aumenta el calorcito para tener mosquitos. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Esperemos que no exploten como pasó el año pasado, que más allá de los controles con insecticidas que se hacían, explotó igual la población de mosquitos. Esperemos que no ocurra lo mismo. Bueno, esperemos, esperemos porque, bueno, ya estamos complicados con algunas otras cuestiones, ¿no? El humo, por ejemplo, ¿no? Que también está afectando a la capital de la provincia, bueno, hemos visto también Santa Fe, ¿no? Por la quema en las islas, en las zonas aledañas a las islas, ¿no? También que es perjudicial para la salud, ¿no? Sí, sí, mucho, ahora, este fin de semana hubo un incendio importante, hay que tener cuidado con eso, con la sequía que hay, no es hacer un fueguito en cualquier lado porque ese fuego enseguida se expande. De hecho, acá también, en la capital también, por allí la gente corta el pasto y no tiene mejor idea que tirarle un foforito, ese foforito que tiraron con la sequía que hay y hasta puede agarrar viviendas también, así que ojo con eso. Fijaos que esta lluvia provoca un gran alivio para la tarea de bomberos y muchos bomberos voluntarios, ¿no? Que han tenido que socorrer distintos incendios en todo el contexto de la provincia, es lamentable, ¿no? Así que, bueno, hay que ser muy cuidadoso de la naturaleza, de lo que nos rodea, ¿no? Hay que atender a conciencia todos los recursos que tenemos. Bueno, Silvina, gracias por atendernos y como siempre, con el propósito de informar para nuestra gente desde Canal 6. Bueno, muchas gracias a ustedes y estén atentos que seguramente allí en Crespo también comienzan a juntar los alacranes, lo cual, ya te digo, para la salud pública, el que se anima es un gran beneficio. pues, vamos a ver,